¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de la alemana Porsche porque como sabemos la automotriz alemana Porsche estrena en pista su nuevo coche LMDH para el campeonato del WEC y la INSA y bueno, como sabemos a falta de más de un año para su estreno el nuevo coche LMDH el coche prototipo resistencia de Porsche y el equipo estadounidense Penske comienza ya a probarse dejando ver su nuevo aspecto y su nuevo sonido y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, tanto Porsche como Penske se unen para crear un coche prototipo que nace bajo el nuevo reglamento LMDH para correr tanto en las categorías WEC como INSA posee una mecánica híbrida que tiene como potencia 680 CV y como peso posee 1000 kilos aunque va a debutar en el año 2023 o sea el año siguiente ya comenzó sus primeras pruebas en pista con el inicio de este 2022 y bueno, como sabemos la automotriz alemana Porsche fue y continúa siendo la firma automotriz más laureada e icónica del mundo de la resistencia que posee 19 victorias absolutas en las 24 horas de Le Mans y aunque abandonó los LMP1 luego de la temporada 2017 para mirar a otras competencias como a otras categorías como la Fórmula E fue uno de esos fabricantes automovilísticos que siempre observó muy de cerca el nuevo plan que tanto la FIA como la ACO tenían para revitalizar una competición que se había quedado desierta de grandes fabricantes automovilísticos a excepción de la automotriz multinacional japonesa Toyota sin embargo en el reciente 2020 Porsche confirmó su regreso a la máxima categoría de resistencia y lo va a hacer además con un coche LMDH que le va a permitir luchar a la vez por la victoria absoluta Le Mans dentro del WEC y por otras grandes competencias clásicas en Estados Unidos como lo son la 24 horas de Daytona o la 12 horas de Severin dentro del campeonato estadounidense IMSA dando así una mayor presencia a la firma automotriz de Stuttgart a ambos lados del Atlántico que va a competir con el nombre del equipo Porsche Penske Motorsport ahora con el año 2022 dando sus primeros pasos y a falta de más de un año para su entrada en los dos campeonatos ya en el año 2023 este nuevo equipo ya tiene su nueva arma en pista que como se puede ver completamente y en marcha gracias al video que Porsche Motorsport publicó a través de sus cuentas oficiales redes sociales que marcan el inicio de la fase de pruebas en pista de la nueva máquina LMDH Porsche que está teniendo lugar la pista de prueba de la marca que está en Waysag y bueno como se puede en él se puede ver un automóvil que a diferencia de su predecedor el 919 Hybrid LMP1 posee una silueta mucho más atractiva especialmente gracias a un morro más bajo y alargado y una parte posterior con una gran ala posterior unida a una aleta de tiburón más baja en el video en el que este prototipo sale de boxes con el piloto Fred Makovieki al volante también se puede escuchar en acción el motor sobre el que Porsche todavía no dio detalles aunque sus especificaciones por reglamento ya se conocen desde hace ya mucho tiempo bueno y es que como ya se ha ido revelando esta nueva categoría LMDH es la unión de los reglamentos tanto de la FIA como la de la ACO con el que IMSA con el que la IMSA bueno con el de la IMSA precisamente para crear un coche prototipo híbrido teniendo como potencia 680 cv y como peso posee 1000 kilos que pueda correr perfectamente en ambos campeonatos y todo ello con unos costes a priori menores a los de las máquinas Cypercar LMDH con los que terminará conviviendo y compitiendo por los triunfos absolutos de este modo el nuevo prototipo de Porsche tendrá como base un chasis LMDL MP2 actualizado procedente de uno de los cuatro fabricantes oficiales siendo estos Liger, Oreca, Dallara y Multimatic mientras que la entidad automotriz de Stuttgart pondrá su propia carrocería con su aerodinámica correspondiente y su motor de combustión estará acompañado con un sistema eléctrico que esta vez sí será estándar para todo el mundo los apartados de mayor libertad para la marca como lo son el motor y el diseño exterior tendrán que estar dentro de un marco reglamentario que terminará de equilibrar las diferentes propuestas de diferentes entidades automotrices por el famoso VOP pero lo importante es que estos LMDH ofrecerán en un principio una alternativa con menor coste y rendimiento similar a los coches Cypercar y bueno, un proyecto en el que además va a poseer la colaboración de Penske una de las referencias en el campeonato INSA y el automovilismo estadounidense en general mientras que el suizo Urs Curattle se encargará de dirigir todas las actividades del departamento de la filial de resistencia Porsche y bueno, estamos trabajando a fondo con nuestro socio Penske en el desarrollo del nuevo prototipo LMDH y colaboramos estrechamente con el fabricante Chassis Multimatic en todo momento eso es lo que asegura Thomas Lundenbach y bueno en enero comenzaremos las pruebas intensivas para asegurarnos de que estamos preparados de manera óptima para nuestro debut en la competición del 2023 bueno, de esta manera Porsche quiere ampliar su presencia a las diferentes modalidades del mundo de la competición proponiendo diferentes tecnologías de modo de modo la automotriz alemana aplamará su tecnología totalmente eléctrica en la Fórmula E sus motores de combustión y deportivos más populares en el mundo de los coches GT con el 911 y ahora también su tecnología híbrida en los coches del LMDH en esta categoría absoluta del mundo de la resistencia que quedará englobada en el nombre Hypercar Porsche compartirá presencia con otras marcas como su hermana la también entidad alemana Audi o la japonesa Acura o Honda que también confirmó que hoy prepara un LMDH así como otra japonesa Toyota la francesa Peugeot la estadounidense Glickenholtz o Baicoles que harán lo propio optando por el reglamento LMDH mientras que otras entidades automotrices como la británica McLaren la norteamericana Cadillac o la también japonesa Mazda adelantaron que se lo están pensando seriamente y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao